Hermanos, la foto de mi papá que más me gusta, mi papá cumplió hace unos días 82 años, gracias a Dios. Hermanos, la foto de él que más me gusta es una en que estoy yo, habré tenido unos, tal vez siete meses de edad, ocho, y sabe, estoy sentado sobre un caballo, tengo solamente los pañales, claro, me estoy ahí sonriendo como se sonríen los bebitos. Y la foto pues toma desde la panza del caballo hacia arriba, no se ven las patas, y claro, es como si estuviera yo montando en el caballo, ya de más grande sí montaba en caballo, pero en ese momento, bueno, con siete meses. Y yo recuerdo que ya más grande le pregunté a mi mamá, bueno, pues ¿y cómo yo es que estuve ahí subido en el caballo? Y me dice, no, lo que pasa es que tu papá te estaba sosteniendo por detrás, te estaba parando, entonces parecía que estuvieras tú. Y digo, un poco ahí podemos captar, entender lo que es la vida y el ministerio sacerdotal, esa paternidad. Un padre está para, es un ser para, para su mujer, para sus hijos, su preocupación es sacar adelante a la familia, a sus hijos, el protegerlos, el protegerlos, el darle seguridad, el fortalecer su futuro, ese es un buen padre, para eso está. Y para eso es el sacerdote y por eso nos llaman padres, porque esta espiritualidad es la específica nuestra, es la más intensa nuestra, nuestra vida es para, para que nuestra esposa, la iglesia, para que nuestros hijos son los fieles, nuestros hermanos también, ellos aparezcan, ellos se sonrían, ellos estén contentos, para ellos entregamos, para ellos entregamos nuestra vida, para ellos me consagro, dice el Señor en la oración sacerdotal del Evangelio según San Juan. No se ve a mi papá, pero es la mejor foto para mí, porque para eso estamos, para eso es el peso del día y el calor, como esa frase de la parábola del Señor, que se aplica también a los sacerdotes, para eso estamos, para aparar, digamos, a nuestros hermanos, para que salgan bien bonitos en la foto, ¿verdad? Y son reídos, para eso es el sacerdote, para, para sostener, para proteger. Mira, esa es la paternidad. Y pues, por eso, la lectura del Evangelio para la misa crismal expresa esto, Fue Jesús a Nazaret, entró en la sinagoga, se levantó para hacer la lectura, está la Palabra de Dios, donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. La Palabra de Dios nos guía, nos mueve, y el Señor nos unge, nos consagra, nos da su Espíritu, reciban el Espíritu Santo, dice el resucitado. Pero, ¿para qué? Ahí está lo hermoso, lo bonito. Para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación, para curar, para dar libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Es un hombre para, para ellos yo me consagro, para eso es un papá, para eso estamos nosotros, y eso no es una fatiga, eso es lo que nos alimenta, y nos fortalece, y nos llena de alegría. El ser para, el estar con nuestros hermanos, el fortalecer cuantas veces con una confesión, con una visita, un enfermo, con una guía, una persona, con una, en fin, con una presencia, eso ha llenado tanto a las personas y más a nosotros. Y podemos decir, qué hermoso es ser sacerdote, y me viene a la mente en este momento algunos hermanos, que en este tiempo duro de la epidemia, lo que todos hemos padecido, y veo que no es que han esperado a que pasen las dificultades para activarse pastoralmente, sino que los veo en esa labor sacerdotal, que es lo que les da la alegría y les, como que les devuelve esa vida, no es que esperemos a que pase esto para, no, necesidad, como que había esa necesidad de ese dar, dar amor y atención a los demás, compartir la fe para uno mismo irse curando. ese peso del día y el calor es para nosotros ese yugo llevadero que nos da la alegría que nos llena y eso es propio también de un de un papá, esa fatiga y el trabajo y todo, ¿no? y cuando llega a la casa y ve al hijo chiquito, ahí tenían los whatsapp, ¿verdad? pues tantísimos contactos, veo que una pues una persona conocida que tuvo y ahí aparecía el niñito en el perfil. El texto de Isaías que el Señor leyó, proclamó en la sinagoga es el que está como primera lectura. Me ha ungido, me ha consagrado, consagrar es dedicar a, consagrar es dedicar solamente a, somos personas consagradas significa somos personas dedicadas solamente a, los hombres que somos para, me ha enviado a consolar a los afligidos, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado, su abatimiento en cánticos, el sacerdote no puede, sería una contradicción con su consagración y su misión el dar amargura, el dar dolor, tiene que dar alegría y esperanza. Así inició la predicación del Señor, el reino está cerca, el reino está cerca. Alégrense y gócense porque su recompensa será grande en Dios así el Santo Padre también pues tituló el Gaudete de Insultate su exhortación sobre la llamada a la santidad promulgada el un 19 de marzo fiesta de San José San José este hombre que sólo para modelo de Padre funcional funcional al proyecto de Dios alégrense y gócense porque su recompensa será grande en Dios ustedes serán llamados dice Isaías sacerdotes del Señor ministro de nuestro Dios se les llamará ¿por qué? porque han sido enviados para proclamar pregonar consolar cambiar las cenizas las lágrimas el abatimiento por eso serán llamados sacerdotes del Señor porque unen a Dios con esa miseria esa limitación humana tenemos tanta experiencia de hermanos que no dicen Padre usted que está tan cerca venga necesitan tocar a Dios serán llamados sacerdotes del Señor es sacerdotal recuerdo como algunos hermanos sacerdotes decían y confesaban su experiencia del terremoto que claro pues todos los horarios y ya no se podía en la iglesia y ya como que todo cambió no había ni horarios ni secretarías y sin embargo pues tenían que estar en otros lugares distintos a los de siempre con otras personas en otras circunstancias como que otra manera de ser sacerdote pero es tan sacerdotal este consolar y ese dar esperanza y este tiempo en que estamos pasando es podemos repetir para nosotros y aplicarnos estas palabras el Espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido para este momento para dar paz para dar alegría esperanza nos comentaba nos comentaba el Señor nuncio nuncio apostólico el anteayer tuvimos la asamblea parte de la asamblea de los obispos del Ecuador pues virtualmente iba a ser esta semana luego se ha trasladado todavía a fines de de mayo pero en todo caso dos tardes completas y al final habló el nuncio que había estado en pues en Roma y una larga conversación casi de honora con el Papa y nos dijo los obispos oigan el Papa pide que por favor hagan lo más posible la presencialidad recordamos que cuando comenzaba esto lo dijo el Papa lo más posible lo posible por supuesto el mismo ha salido a la calle porque porque hay que llevar esa pues hay que proclamar curar pregonar esa presencia y esa curación de Dios San José estamos en el año de San José que también el Papa lo proclamó como que de pronto se dio cuenta como había sido la vivencia en toda esta pandemia las personas comunes los santos de la puerta de al lado que él decía en la godete de exultate los médicos las personas sencillas los sacerdotes los los párrocos ahí se sostuvo más por los párrocos digamos por que por realmente ahí sí por lo que estamos arriba y tantos voluntarios y tanta gente sencilla en fin año de San José también por los 150 años de la de la proclamación como patrono de la iglesia universal aquel que es custodio porque es modelo de eso de esa actitud de esa actitud de servicio para de coger digamos de coger al hijito y que no se lo vea él pero que el hijo esté seguro esté allá arriba entonces como que esta figura de San José cubra y nos inspira en nuestra actitud hay toda una teología del sacerdocio a partir de San José claro nuestro ministerio es hablar y hablar y hablar San José no habló nada ciertamente pero es cuidar a su esposa la iglesia y a sus hijos y hermanos los demás y solo para eso está y para eso estamos nosotros solo para eso me viene a la mente pues otra foto bueno la última de mi papá que es la que él en cambio a él le gusta más que es ahí si estaba que había tenido un mes que me tiene cargando o digamos más más que cargando con los brazos me eleva hacia arriba lo más alto que puede y también yo riéndome así como bebito y él también como el primer hijo y claro esta foto primero yo veo ahí dos cosas primero el ver como un don al hijo como un regalo que lo estoy recibiendo de lo alto para nosotros nuestro ministerio sacerdotal no es un peso sino un regalo los hermanos cualitigamos las almas son las mismas en cualquier punto geográfico y es un regalo el tener estos hermanos a los cuales debemos pues compartirles hacerles presente esa paternidad de Dios esa misericordia que no es exculpar es decir no tienes culpa si no puedes arrepentirte puedes ser perdonado puedes levantarte yo te ayudo es un don es un don nuestros fieles y después también como esa foto además de sentir como un regalo al hijo es como quererlo elevar quererlo ponerlo más alto mi papá me decía las frases dos frases que recuerdo realmente siempre decía yo quiero o quiero que seas mejor que yo un sacerdote no está para él brillar ni un obispo aunque no nos queda más que aquí me estén viendo sino por su esposa la iglesia y sus hijos y hermanos ha ido y todo y y mi mejor legado es que no se diga ay lo necesitamos sino ve que los que vengan sean mejores que nosotros y después recuerdo él me decía y me insistía nunca digas no puedo si puedo y si no escríbelo y ponlo en la cama ese cartel tenemos que animar a la gente con la gracia de Dios todo lo puedo en aquel que me conforta con las persecuciones con los dolores el Señor nos hace compartir sus llagas que las conserva incluso resucitado y esa es parte de la vida también esta situación es una realidad este dolor pero el Señor está y así somos sacerdotes cuando estamos para los demás y eso nos llena curando nos curamos y aquí también en la la segunda lectura la del apocalipsis que bonito es como realmente hermanos míos gracias y paz a ustedes esa es nuestra vida que se sientan ese amor gratuito ese buen carácter siempre esos brazos fuertes rudos de un papá pero cariñosos y delicados gracia y paz a ustedes que nuestras palabras actitudes nuestra organización pastoral sea para eso de parte de Jesucristo el testigo fiel primogénito entre los muertos el soberano de los reyes de la tierra dar seguridad dar confianza aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre todo eso es lo que debemos decir permanentemente nuestros hermanos miren el viene triunfante el es el alfa y el omega el todopoderoso el señor nos acompaña y nuestra misión es hacer sentir esa compañía y esa presencia y por eso que bonito también cuando hay el cansancio el peso porque es el de nuestros hermanos por ellos me consagro un buen papá no esconde nada imagínense un papá que esconde algo a la mujer nosotros no escondemos nada a nuestra esposa de la iglesia un papá que no le diga la verdad a los hijos somos los hombres de la palabra proclamamos el evangelio besamos el evangelio para que esas palabras seamos las que transmitamos mis palabras son verdad santificalos en la verdad ahí somos como San José también en la misa crismal se reúne todo el obispo con los sacerdotes no como una fiesta simplemente así de fraterna y de amigos sino que para reconocer que no hay más que un único y sumo sacerdote que es Jesucristo y el día de la institución del sacerdocio por tanto tenemos que estar juntos para que se vea que es un solo sacerdote y por eso juntos como una sola voz renovamos esa consagración y esa misión se bendicen los santos óleos para que como que salen del único sacerdote después lo vamos a repartir pero es el es el mismo sacerdote que actúa a través de nosotros que reflejemos incluso con nuestro temperamento a Jesucristo el óleo de los catecúmenos los que se preparan para la vida el crisma para consagrar la vida los enfermos para santificar el final de la vida por ellos me consagro nos consagramos para consagrar y es en nuestra vida cien por cien sacerdote hace años en otras partes del mundo varias décadas se hablaba de sacerdote a medotiempo imagínense marido a medotiempo y papá a medotiempo no hay no hay salvadora a medotiempo y pues después ya mismo porque ya esto tenemos la renovación de las promesas sacerdotales que es una respuesta porque en la iglesia siempre viene Dios en primer lugar siempre Él tiene la iniciativa siempre lo nuestro es una respuesta Dios no nos da nosotros le respondemos las promesas son una respuesta a ese don ¿quieren estar plenamente unidos a Cristo y configurarse con Él? sino ¿cómo vamos? a curar en el alma en tantas cosas a los hermanos quieren ser quieren ser fieles dispensadores de los misterios de Dios para eso ¿no? dar dar bendecimos al Señor pues por este por este día por este momento que también de forma tan especial ha pasado al tiempo pascual precisamente ¿no? y de hecho ya el Jueves Santo es casi como un adelanto de la Pascua de hecho está los óleos está el el Sirio el Sirio con las llagas pero está de pie firme encendido a pesar de las llagas y es el mismo Jesús hoy el año 2021 y nosotros estamos llamados a hacer sentir esa presencia del Señor también que renovemos esa íntima fraternidad sacramental para también fortalecer a nuestros hermanos fortalecernos entre nosotros todos tenemos esa buena voluntad le pedimos al Señor también que nos fortalezca pues yo doy gracias a Dios también por nuestro camino como iglesia que tiene tantas cosas buenas y que pues todos tenemos deseos de ayudarnos de olvidar tal vez cosas que no vienen al caso frente a lo que es nuestra consagración y nuestra misión así sea no 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 no